Estimados vecinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siendo las cuatro y media de la mañana, estamos terminando de colocar las bugambilias en nuestros paneles. Como podrán ver, todos nuestros paneles van a tener bugambilias en los parantes para tratar de embellecerlos y que sean menos... No se puede observar muy bien por la hora, pero estamos terminando y trabajando nosotros mismos la campaña para seguir difundiendo nuestras propuestas y embellecer el distrito. A pesar de haber tenido que colocar paneles, estamos tratando de tener una mecánica para embellecerlos y mejorarlos. Así trabajaremos desde la gestión municipal. No va a haber horario, no va a haber descanso. Un abrazo para todos. Cuídense mucho.